Antioquia se pinta de vida, un programa que lidera viva con la gobernación de Antioquia en diversos barrios de cada uno de los 125 municipios del departamento. Hoy digamos la segunda vez que lo hacemos en este periodo en Urrao, el número 125 en este periodo, en el periodo de la gobernación de Aníbal Gaviria y lo que hacemos es una excusa, pintar fachadas, pero el reto y la labor bonita es vincular las familias a las cuales les pintamos las fachadas con las cuales pintamos hacia una integración social, entonces esas familias como empezamos a dialogar desde el medio ambiente, como empezamos a hablar desde la vecindad para generar unos territorios diferentes, unas responsabilidades diferentes, unos conceptos diferentes. Entonces hoy 80 fachadas, aproximadamente 300 personas. Desde la administración municipal se buscó una articulación con las diferentes secretarías, direcciones para llevar como tal un evento logístico bueno al barrio 20 de julio, eventos artísticos que se vieron desde cultura, deportes, con agricultura se menciona sembratón y con las diferentes entidades se ha visto pues como tal un apoyo logístico con todas las comunidades. Una articulación que no solo trajo un embellecimiento a las viviendas, sino que también fomentó un ambiente de integración, incluso familiar, en torno a las diferentes actividades realizadas como las deportivas, culturales y ambientales. También teníamos el sembratón, teníamos parte de cultura, actividades de deporte, teníamos una jornada en el que se tenía la parte de salud, que teníamos médico, ontólogos, vacunadores y teníamos otra jornadita con una, mejor dicho, regalar una ropita, un bazar de ropa y de libros. Cambian mucho el ambiente ya que los niños acá se divierten, se entretienen, pueden tomar un libro, leer, o digamos para las personas de pocos recursos poder ir al bazar, la ropa era básicamente gratis. Y también la parte odontológica, pues ellos estarían conscientes de su salud dental y todo eso, entonces me pareció excelente. Iniciativas que les recuerdan a los niños, jóvenes y familias del Barrio 20 de Julio, que la violencia no debe ser raíz de estigmatización y, por ende, también son dignos de gozar de derechos básicos, como que los niños tengan un sano esparcimiento, el acceso a la salud y a una vivienda en buen estado.